Ricardo Henao, estábamos hablando de, al mismo tiempo, de esta superioridad, de esta grandeza de los equipos americanos, del continente americano, pues veíamos como grandes equipos como España, como Italia, como Inglaterra, han tenido una derrota. ¿Usted cree que a qué se debe? ¿Las estrellas europeas se vieron afectadas, por ejemplo, por la pretemporada? Bueno, yo creo que es una suma de todo. Yo creo que también los jugadores y los seleccionados que están aquí, se conforman, como les decía, jugadores que están en su gran mayoría en ligas europeas. Ellos vivieron el mismo trajín. Han tenido la misma suma de partidos, han tenido el mismo desgaste, han vivido las mismas presiones, han vivido los mismos viajes prácticamente durante toda la temporada. Y yo creo que simplemente es un poder que se está marcando. Usted empieza a mirar lo que ha hecho el fútbol inglés en los mundiales en las últimas épocas y se encuentra con que no ha tenido hasta ahora una actuación destacada ni mayores registros. Lo de Italia puede ser sorprendente porque sí esperábamos siempre un poco más y esperábamos siempre a Italia en las finales. Son equipos que vienen de menos a más, que no entregan gran espectáculo, que no hacen grandes partidos, que no generan grandes expectativas y cuando uno los piensa se los encuentra ahí disputando el título. Lo de España es una gran decepción porque no es lógico que un equipo como el español, que viene de ser campeón del mundo en Sudáfrica, que ha mantenido una regularidad porque este equipo prácticamente no ha cambiado, porque las fichas que se han movido son dos o tres, el técnico se mantiene, la liga es una liga muy importante, los jugadores son muy importantes, no solo la liga española sino fuera de ella. Yo creo que lo que llama la atención evidentemente en medio de lo que ha pasado aquí es encontrarse a una selección como la de Italia por fuera y encontrarse a un equipo como el español por fuera. Son resultados, es un juego, es una competencia y hay veces se dan esas cosas, que los equipos fuertes y equipos grandes tengan que irse. No encontraron esos resultados, no encontraron esa armonía, no encontraron eso que todo mundo estaba esperando y simplemente en la competencia sana y deportiva se han tenido que ir porque han llegado otros más fuertes que han sabido sacar ventaja de lo que tienen y han sabido marcar diferencia. La primera ronda de la Copa Mundo de Fútbol culminó con un abrumador dominio del continente americano que por primera vez en la historia del campeonato logró la clasificación de ocho de sus diez equipos en la segunda ronda. Una de las gratas sorpresas fue Costa Rica, quien se convirtió en el verdugo de tres campeones mundiales mientras que la decepción estuvo a cargo de España, de Inglaterra y de Italia que se despidieron de forma prematura. Sin embargo, la Confederación Asiática a la Confederación Asiática le fue peor, pues ninguno de sus cuatro representantes sobrevivió. Para expertos en la materia, desde este sábado comenzará un nuevo mundial. En el mundial se baila tango, pero también samba y country. El mundial sabe a café, pero también a tequila, vino y a agua dulce. Afuera España, Italia, Inglaterra, Croacia, Portugal, Rusia y Bosnia. Adentro Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Estados Unidos. El continente descubierto por Cristóbal Colón es mayoría en los octavos de final del certamen más importante del balompié internacional. Por estos días, los americanos parecieran estar gritando en coro, América es para los americanos. O como ha afirmado el rey pelea a medios internacionales, la copa se queda de local. Y no es para nada descabellada la idea, pues según las cuentas, desde ya se puede decir que la región tiene un cupo en la semifinal del mundial. El vencedor del duelo entre Chile y Brasil se enfrentará en cuartos con el que gane entre Colombia y Uruguay. Las estadísticas de la FIFA también le sonríen a nuestra región. Según el máximo venta regulador del fútbol mundial, el rendimiento de los equipos de Conmebol ha sido del 77%, frente a un 46% de la UEFA. La primera fase estuvo marcada por la prematura salida de España y por la satisfactoria revelación de Costa Rica en el llamado Grupo de la Muerte. Los ticos pueden decir que fueron verdugos de tres campeones del mundo, Italia, Inglaterra y Uruguay, aunque este último también clasificó. De los considerados mejores jugadores del mundo, no defraudaron Messi y Neymar, pero el ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, apenas marcó un gol y con su país Portugal salió del mundial sin pena ni gloria. En cambio se ha destacado el buen desempeño de otras figuras estelares, como el colombiano James Rodríguez, el holandés Arjen Robben y el arquero de México Guillermo Ochoa. En octavos otro panorama se vislumbra. El local Brasil se medirá ante Chile. Un Colombia efectivo pero sin Falcao se enfrentará contra un Uruguay aguerrido pero sin Suárez, mientras que México buscará frenar a la siempre difícil Holanda. En el papel Costa Rica, Francia, Alemania y Argentina tienen duelos posiblemente más sencillos, mientras que Bélgica y Estados Unidos protagonizarán un partido más equilibrado. En Buenos Aires, Argentina, Marcelo Mahler, periodista, comentarista deportivo del diario Clarín de Argentina. Vamos a hablar de los partidos que vienen este fin de semana. Primero, Brasil-Chile, dos equipos latinoamericanos que tendrán que jugarla toda para pasar a cuartos de final. ¿Cómo evalúa usted lo que pueda ocurrir en este encuentro? Bueno, creo que va a ser un duelo apasionante, sobre todo porque Chile en los últimos años ha cambiado su mentalidad para jugar, para salir a ganar, para enfrentar de igual a igual a sus rivales, a los más chicos pero también a los más grandes. Lo hemos visto con España, que ha jugado un gran partido, sus jugadores se duplicaban en los sectores del campo, corrieron, pero también jugaron al fútbol. No solo estuvieron bien defensivamente, sino atacaron, le perdieron el respeto a España y a mi juicio me da la impresión que también tendría que hacer eso mañana con Brasil. Evidentemente es otra circunstancia, octavos de final, contra el dueño de casa, contra un gran jugador como Neymar, contra los propios nervios, porque obviamente no es sencillo estar en esa situación, pero pienso que si Chile juega sin presión, fuerte de cabeza, puede hacerle un gran partido a Brasil. La lógica diría que, bueno, Brasil tendría que ganar, pero vimos que también la lógica estuvo ausente en muchas ocasiones en este Mundial, por suerte, ¿no? Por eso es tan lindo el fútbol, que uno, si no ya sabríamos quién es el campeón, si todo fuera lógica. Y respecto del choque de Colombia, creo que va a ser interesantísimo, sobre todo porque hay que ver como reacciona Uruguay, desde lo futbolístico. No tengo ninguna duda que Uruguay va a poner la garra de siempre, aún con la ausencia de su gran goleador, Luis Suárez, pero se va a enfrentar a una Colombia que viene jugando muy bien, que sabe a lo que juega, que es muy importante, que tiene buenos jugadores en todas las líneas, que no depende de uno solo, que tiene variantes y que tiene un técnico muy capaz, que ya sabe lo que es su Mundial, no ha perdido, eso demuestra su gran capacidad. Así que me parece que, para quienes no somos ni colombianos ni uruguayos, podemos disfrutar mañana del partido, sin duda. Brasil-Chile, Ricardo Henao, comentarista deportivo del canal RCN. Hablamos de un equipo que está jugando de local, además tiene una presión política inmensa por las protestas que se están viviendo en las diferentes ciudades, pero también tiene un cuadro ejemplar. ¿Los chilenos tienen que esperar un milagro o hay posibilidades? No, yo creo que en esta oportunidad la gente no tiene que estar esperando un milagro de Chile. Creo que Chile juega un partido parejo, de igual a igual. Es que el Brasil de ahora no es el mismo Brasil de antes. El Brasil de ahora es un Brasil que corre, que lucha, que ha sabido sacar resultados, pero no es ese Brasil invencible de antes. Creo que hoy ya cualquiera enfrenta de igual a igual a la selección de Brasil, y más si estamos hablando de Chile. Chile es un rival incómodo para cualquiera y va a ser un rival incómodo para Brasil. Chile es un equipo que se arma muy bien en bloques, con salidas rápidas, con jugadores en el aspecto individual desequilibrantes, que tiene también una buena continuidad de trabajo, tiene un técnico conocedor, y Brasil es un equipo que se ha mostrado no tan sólido en este campeonato mundial. Le ha costado ganar sus partidos, y ha dependido mucho de lo que es Neymar en el ataque y del buen comportamiento de David Luiz en zona defensiva. Yo creo que vamos a ver un partido muy parejo, y no sería un milagro para Chile si gana mañana su encuentro frente al equipo local. ¿Y en Uruguay, Colombia? Son dos estilos muy diferentes. Uruguay es un equipo de garra, de lucha, de entrega, un equipo que sabe de estas instancias, es un equipo de experiencia mundialista, mientras que Colombia es todo lo contrario, es un equipo que no tiene experiencia mundialista, es un equipo prácticamente nuevo. Aquí el único que ha jugado mundiales es Farid Mondragón, que está en el banco. El resto de jugadores en Colombia no tienen ese recorrido y ese bagaje mundiales que sí tienen casi todos los hombres uruguayos. Colombia tiene una buena técnica, y ha encontrado un factor que normalmente no se ha visto en las elecciones Colombia, y es la facilidad para marcar. Colombia está liquidando, está definiendo, está encontrando gol, y ese realmente es un problema que parece tener resuelto el técnico Pekerman. Lo otro es simplemente de taponar bien espacios, de jugar bien, de mantener un equipo sólido, equilibrado, de neutralizar al equipo uruguayo, que se sabe que en el juego aéreo es muy importante, y a eso seguramente le va a apostar Colombia, a mantener ese estilo, a tratar de mantener la pelota y recuperar el dominio de la pelota, pero no a renunciar, a ser un equipo contragolpeador rápido, y un equipo que liquida en los últimos metros, como lo ha hecho en las últimas jornadas. Yo creo que también es un partido muy parejo, entre dos selecciones muy buenas, que tienen jugadores muy importantes, pero que hasta ahora se han visto sólidas, en lo que va de las últimas jornadas de la Copa del Mundo, un poco más Colombia que Uruguay, incluso en la solidez, porque ha hecho Colombia tres victorias, ha conseguido tres victorias, Uruguay arrancó con derrota, pero es un equipo que sabe venir de menos a más. Invitamos a nuestros televidentes a que sigan opinando sobre nuestro tema del día. ¿Qué piensan del desempeño que tuvieron los equipos del continente americano en la fase de grupos del Mundial? Pueden seguir participando a través de las cuentas de Twitter, del equipo periodístico del programa La Noche, y vamos a leer algunos mensajes que nos escriben televidentes a esta hora. Pascuale Sedal dice, opino que la FIFA debe restar una plaza a África y dársela a CONCACAF para que otro país pueda estar. También escribe Johan, de mejor rendimiento Colombia, con mejor fútbol Chile. Euroméricas también nos dice, Brasil 2014 dejó una primera ronda muy atractiva por la cantidad de goles que se convirtieron a diferencia de las cinco copas. Vamos a la pausa y al regreso estaremos evaluando qué va a pasar luego de la sanción de la FIFA al delantero uruguayo Luis Suárez por haber mordido a un jugador de Italia. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.